Bienvenidos al canal, hoy estamos de nuevo y con este presente video tutorial vamos a actualizar mods de la versión anteriores a la versión actual 1.34 En si lo que vamos a hacer es añadir los cables y si por ahí se presenta algún inconveniente le vamos a solucionar Así que en la descripción de este video primeramente va a encontrar este archivo que se llama actualizar mods En si yo ya lo he descomprimido como lo pueden checar aquí dentro de esta carpeta va a encontrar todos los archivos necesarios para este video instructivo El camión que vamos a actualizar es para el juego American Truck Simulator, yo ya lo tengo dentro de la carpeta llamada Mod Montado Es el Kengor W900 Rebixi, así que primeramente al Kengor W900 al mod lo vamos a descomprimir, clic secundario Vamos a pinchar aquí en abrir ya sea con Winrar o 7-seat, el punto es que lo extraigan Vamos a dar clic en aceptar y vamos a esperar que esto finalice la extracción de todos los archivos para proceder a hacer los cambios con el programa Z-Model Y también a colocar los cables, bien esto esperemos que finalice aunque está que se demora Este de aquí tenemos que eliminarlo o ponerlo en otra sección por lo que si no al momento de probar se va a montar Bien aquí tenemos el Kengor y aquí vamos a hacer los cambios ya para proceder a extraer la base con las definiciones Así que dentro de la carpeta que yo les he puesto, aquí tiene todos los archivos Primeramente que dice cables americanos que son para el juego American Truck Simulator Si es para el juego Eurotruck les voy a dejar por separado o si quieren camiones americanos añadirlos al Eurotruck Les voy a dejar por separado en la descripción, en este video me concentro para el American para no confundirlos Cámara cero libre que también vamos a utilizarla para poder ver los cambios y los errores que se presenta al momento ya de ejecutar el juego CC extractor es para proceder a abrir, descomprimir la base y la carpeta DEV o cualquier DLC que sea opcional Z-Model es el programa que vamos a utilizar para edición y añadir los nodos para que el juego reconozca los cables Y esto se puedan fusionar con los trailers Aquí el código que yo les he puesto, los códigos se van a utilizar, editar y hacer las modificaciones dentro de nuestro mod Aquí dice descargar editor de código que es un software que vamos a utilizar Que es este software que está utilizando aquí para proceder a hacer las modificaciones Esto de aquí es nodo que es un archivo que les he añadido opcional En caso de que al momento de hacer las modificaciones en Z-Modeler no sepan como añadir un mod Les he puesto eso, ya lo voy a ir instruyendo poco a poco Bien, aquí lo que vamos a hacer primeramente es dirigirnos a la carpeta llamada CC extractor Vamos aquí a pinchar sobre este software Tenemos aquí Y aquí como yo tengo el juego base que es el American Truck, la 1.34 Voy a crear una carpeta con el nombre que se llama base Ahora si me voy al software que es CC extractor Voy aquí a seleccionar la carpeta Ahora que voy a equipo Voy aquí al disco local, aquí tengo el juego American Truck Selecciono la carpeta base Abrir Y aquí me indica la ruta donde se va a extraer Así que es esta ruta que está aquí Pero yo le puedo cambiar Así que voy aquí a este equipo Automáticamente el software crea una carpeta con ese nombre Pero yo le he puesto con la carpeta base Bien, voy a extraer Y aquí ya solo tenemos que esperar que se proceda a extraer todos los archivos sin complemento de la carpeta o archivo base Bien, aquí como pueden checar ya está que se extrae todos los archivos Simplemente voy a retroceder y voy a abrir nuevamente una nueva ventana Y en esta ocasión lo que voy a hacer es seleccionar el archivo DEV Que esté de aquí Déjenme probar si puedo seleccionarlo y arrastrarlo No, tengo que seleccionarlo obviamente Me voy al disco local E, aquí lo tengo American Truck El archivo CSS DEV Selecciono Abrir Aquí igualmente se me crea automáticamente una carpeta con esta dirección Pero yo no la quiero Yo quiero que todo se monte dentro de esta carpeta llamada DEV Así que me voy a disco local E, American Y selecciono la carpeta base Aceptar y Extra Aunque aquí me dice que no se puede extraer dos archivos al mismo tiempo Así que pues ahí tengo que forzarla para que se extraigan ambas partes Voy a la carpeta base simplemente para verificar que se esté creándose la carpeta V Aquí está DEV Y aquí están todos los archivos Bien, esto que ya se termine de extraer Ya no topamos nada Simplemente hay que recordar esta dirección La cual la vamos a utilizar en el ZModeler para hacer las ediciones Ok, una vez que ya ha finalizado extraer todos los archivos Se procede a... Bueno, se queda de esta manera Simplemente cierras esto Regresas Y aquí como ya puedes checar Tenemos los archivos que hemos descargado Y también esto de aquí ya se ha extraído sin ningún problema Todos los archivos de la base IP Así que simplemente les sugiero que esta ruta la recuerden donde tienen instalado Simplemente la voy a minimizar Y ahora voy a poner de esta manera para no confundirlos tanto a los nuevos Bien, aquí tengo yo el mod Así que vamos a ir verificando parte por parte Primeramente abrimos el mod Y aquí yo lo tengo de esta manera Simple, secundario, ver, iconos grandes Bien, me voy a la carpeta DEV Me voy a la carpeta llamada BEHICOL Me voy a la carpeta llamada TRUCK DEALER Me voy a KENGOR Y aquí como ya he instalado el NOTEPAD Pues aquí se me abre con el editor de código Ahora, este mod como es uno de la 1.6 No se me va a abrir Así que voy a dar doble espacio Y aquí voy a escribir Así que como aquí yo les he puesto Dentro de la carpeta actualizar mods Este archivo que lo van a encontrar en la descripción Se van al archivo que se llama códigos Y lo abren Sí, listo Aquí tengo yo lo que Aquí tengo lo que es el KENGOR Y en la parte de acá tengo los códigos Sí Bien, aquí nos dice Lista de códigos de usar Modificar, código en TRUCK DEALER Que ya estamos dentro de TRUCK DEALER Aquí tenemos que añadir la opción de esto de aquí SI NUNIT Así que vamos a copiar Voy a dirigirme acá Copio este código Pegar Así que regreso aquí el código Eso de aquí también podemos borrar Si les aparece en algún mod Borran esto No es necesario Y también esto de aquí Unen el código Todo es de regresar y borrar O también pueden presionar la tecla de espacio ¿Sí? Bien, voy nuevamente a la opción de código Igualmente aquí me indica Tengo que añadir esta línea para los códigos De lo que es los cables Regreso aquí Bajo más acá abajo Y aquí lo pego ¿Sí? Listo, pegar Voy a dar aquí un espacio Espacio que quede así todo en orden Esto de aquí que se llama Odometer Estas dos partes que se llaman Odometer Que termina en cero Odometer Floor Part Elimina y aquí proceden a subir el código Y aquí proceden a subir el código ¿Sí? Aquí quiere así todo pegado Ahora bajan a la parte de acá abajo Al último Al final Al final Al final Al final Listo Aquí esto como está un poco desordenado Así que le vamos a ordenar Así que vamos a dar un espacio Que quede así todo como lo demás Espacio, espacio Listo Aquí Llegué de espacio Aquí tenemos la siguiente parte Que es That Y aquí Esto de aquí debe ir abajo Listo Vamos a ordenar Simplemente estamos ordenando Lo que es el código ¿Sí? Aunque aquí Supongo Que Está Pegado el código O no Una de dos A ver El código está pegado Sí, aquí está Aquí va un espacio Esto lo vamos para acá Esto está bien aquí Bien Ahora Como ya hemos ordenado el código Ahora lo que vamos a hacer Es dar un espacio Hacia abajo Vamos aquí nuevamente A la lista de códigos Y aquí tenemos que copiar Esto de aquí Que se llama Vehicle Addon Accesorios Aquí vamos a copiar Igualmente aquí dice Final Recuerda cambiar el nombre del camión Que esto de aquí es Kengor T800 2016 Que tenemos que cambiarle Al Kengor Que vamos a reemplazar Ahora Aquí copiamos Estamos en la última línea Pegamos Siempre se pega ese código Después de este corchete ¿Sí? A este mismo corchete Lo que vamos a hacer Es copiarlo Vamos aquí abajo Pegamos Regresamos Bien acá Control V Doble espacio Control V Tenemos dos corchetes Y aquí Como puedes checar Para acá arriba Nos dice Que es Death Vehicle True Kengor Long Así que Este apartado De Kengor Long En esta ocasión El de ustedes Puede ser Diferente a otro Puedes ir aquí Kengor 2016 Esta línea La copien Y la peguen Aquí donde dice Kengor T8216 Ustedes mismos Tienen que darse cuenta Cómo se viene dando el código Mira aquí dice Kengor Long Aquí también Kengor Long Y aquí también Kengor Long Accesorio Y demás Así que En la parte de acá arriba Debe quedar así Si Noonit El corchete Bajamos en la parte de acá abajo Añadimos la opción De accesorio Tere cables Y vamos al final Que sería Este apartado Que le hemos añadido Si siempre termina En dos corchetes Vehicon Addo Accesorio Tere cables Y aquí también El código Que queda Con respecto al camión Kengor Long Kengor Long Accesorios Y siempre deben verificar Aquí los corchetes Que sean igualitos Como están acá arriba Esto de aquí Simplemente ya guardamos Y cerramos No hay nada más Que hacer aquí Así que aquí regresamos En el mod Que vamos a instalar Nuevamente al inicio Aquí tenemos todos los archivos Listo Ahora aquí Donde hemos descargado Los archivos Que obviamente Estaban en la descripción Nos vamos al apartado Que dice Cables americanos Si Bien Vamos a abrirla Aquí los cambios Simple le vamos a hacer En la carpeta llamada Def Así que vamos a ir abriendo Carpeta por carpeta Para este archivo De los llamados Mods de cables Lo vamos a montar Como estar activando U otro mod cualquiera Si Bien Vamos a la carpeta Def Aquí también vamos a la carpeta Def Aquí vamos a la carpeta Llamada Primeramente Vehicle Y aquí también A la carpeta Vehicle Aquí vamos a la carpeta Llamada Truck Acá también a la carpeta Llamada Truco Aquí vamos a copiar Este archivo Que se llama Ken Gorlong Copiamos Copiamos Vamos a dar Aquí también Donde dice camión Reemplazamos este nombre Y aquí borramos Y pegamos Control V Vamos a Ken Gorlong Vamos a Ken Gorlong Vamos a accesorio Y aquí también accesorio Listo Y aquí esta carpeta Se montaría acá Al momento de ejecutar El videojuego Y activar los mods Y vamos a la carpeta TR Cables Y abrimos este Stock Bien Aquí Pues aquí donde dice Cambión Es la única parte Que tenemos que cambiar Vamos a retroceder Vamos a Ken Gorlong Truco Y este es el nombre Que vamos a cambiar Voy a retroceder Para no confundir Esta parte Aquí vamos a Def Vehicle Truck Y este es el nombre Así que vamos a copiar Cambiar nombre Control C Aquí donde dice camión Vamos a borrar esta línea Y en medio de ambos puntos Pegamos Control V Listo Vamos a guardar esto Y eso sería todo Vamos a simplemente Ya a retroceder aquí Listo Retrocedemos Así que Vamos a Simplemente Ahora Vamos a salir De aquí A mod Así que vamos a copiar La carpeta Que se llama Cables americanos Los copiamos Los pegamos Acá Y listo Aquí tenemos Cables americanos Y listo Esto aquí ya sería Al momento de ejecutar El videojuego Ahora lo que vamos a hacer Vamos a abrir la carpeta Llamada Zmodeler 3 Vamos a abrir Este software Que se llama aquí Zmodeler 3 Así que se va a ejecutar Y ahora vamos a hacer Añadir los cables Se les va a abrir Esta ventana Van a dar clic En aplicar Ok Ok Una vez que ustedes Abran su software Por primera vez Le va a aparecer Esta ventana Van a dar clic En ok Y aquí les aparece Esto de aquí Todo un desorden Así que ustedes deben Aquí seleccionar Como pueden checar Esto de aquí Se puede subir Para la parte de arriba Arrastra Y les queda de esa manera Aquí donde dice V mapper Presionan Y van a pinchar Aquí en left Listo Así que con El scroll del mouse Pueden alejar Y acercar Igualmente acá Listo Ahora esto de aquí Van a dar clic En X Esto de aquí Les aparece un poco Desordenado La verdad que no sé Por qué sale así Desordenado Pero eso No afecta mucho Vamos al apartado Que se llama Importar Vamos a La carpeta Llamada Documentos Vamos a la carpeta American Truck Simulator En esta ocasión A la carpeta Mod Y aquí tenemos KenGord1900Remix Vamos a la carpeta Llamada Vehicle Vamos a la carpeta Truck Vamos a la carpeta Llamada KenGord1900Long En esta ocasión Y seleccionan El apartado de Truck En base CSS Aquí deben Pinchar aquí Donde se llama La opción de Browse Y aquí deben Seleccionar la carpeta Donde diga Donde hemos extraído Todos los archivos De la base Anteriormente En esta ocasión Disco local American Truck Simulator Desglosamos Y pinchamos A la carpeta Base Vamos a Clic en Aceptar Y aquí en Mod Folder Que es El archivo De nuestro Mod Este equipo La carpeta Documentos American Truck Mod Y aquí tenemos El KenGord1900Remix Simplemente Lo seleccionamos Aceptar Ok Una vez Que tú abras El Z-Modeler Ya Importes El camión En la parte De acá Podemos verificar La cabina Que tenemos aquí El chasis El 6x4 8x6 Y otro Que es 8x2 Bien Aquí tenemos Para poder hacer Los cambios Aquí Ya sea Front Left Son las direcciones De nuestro camión Para poder ir Viendo los cambios En esta ocasión Si activamos La cabina Pues aquí Vamos a ir Verificando Los polígonos Y los nodos Bien Vamos a Front Yo más les recomiendo Que lo tengan aquí En lo que es Left Según para montar Los cables En esta ocasión Acá Para poder verificar En 3D Pinchas aquí En 3D Y ya lo puedes Aquí dirigir Ya sea con el scroll De un mouse Hacer acercamiento O alejamiento Según como tú quieras Visualizar Bien Ahora Sin nada más que hablar Como esta cabina Tiene O sea Los chasis Están fusionados Con la misma cabina Como puedes Checar aquí 6x4 8x6 No hay ningún cambio En la cabina Lo que vamos a hacer Es montar los cables Aquí En la cabina misma Para que Estos se funcionen Con todos los chasis Existentes Así que nos vamos A la opción Que se llama Create Copy Y este de aquí El nodo siempre Tiene que estar así El apartado De acá arriba Verde Y azul Dirigiéndose Hacia la izquierda En la opción Left Simplemente lo copias Clic primario Y lo arrastras Hacia abajo Con el mouse Aumentas Y alejas De esta manera Que lo pondríamos Por ahí Supongo Ahora te vas A modificar Mod Que es de mover Y aquí vas probando Chasis 6x4 Que quedaría En este apartado De ahí Un poquito más abajo Y lo mueves Como puedes checar Ahí yo creo Que lo vamos a subir Un poquitito más Que no quede tan abajo A pegados Y no se escondería Lo que es Las texturas De los cables Ahí quedaría Muy bien Listo Ahora como lo hemos montado Dentro de la cabina Vamos aquí a desglosar Esto Aquí Esto de aquí Cabina A Lo bajamos O si no sabes Donde está Pues tendrías que ir buscando En todas las cabinas Cabina A Cabina A Cabina base En esta ocasión En la cabina A Está esto Bajamos acá abajo Y este cable Se llama O este nodo Cam Cabin Aquí tenemos Esto Seleccionamos O deseleccionamos Y ese es el nodo Así que aquí tenemos Que dar un clic Primario Doble clic Para que esto Se pueda modificar Con letras mayúsculas Escribimos TRLR-Cables ¿Qué le pasa a mi teclado? Cables Así que daría TRLR-Cables Listo Damos un clic Primero por acá arriba En cualquier lado Y listo Ahí sería todo Esto Cerramos Cerramos Y listo Simplemente comprobamos Que en ese apartado De aquí Quedaría el cable Para que se pueda fusionar Con los trailers Listo 8x6 8x2 Hay algunas ocasiones Que debes instalarle En chasis Por chasis Porque la cabina Es diferente En esta ocasión Porque solo este camión Cuenta con una sola cabina Le he instalado aquí Para que se fusionen Con todas las chasis Es decir Me ahorraría tiempo Ahora Para poder exportar Te vas aquí En la opción Rojita Y buscas La dirección Documentos American Truck Simulator En esta ocasión Mod Kengo W100 Remix Vehicle Truck Aquí la opción De Ken Gordo W900 Long Aquí Truck Aquí puede que te venga Aquí perdón Esta opción Que dice Tipo GT5 Tú lo cambias A la opción Que dice CS Software PMD Simplemente Seleccionas Truck Aquí igualmente Model Folder Esto ya sabes Aquí Model Folder Tienes que buscar La dirección De tu mod Aquí base Donde has extraído La base Bien Vamos a exportar Truck Si En esta ocasión Reemplazar Porque ya Estaba haciendo Los cambios Si Listo Ahora si Ya esto Cerramos O minimizamos Yo recomiendo Que mejor lo minimicen Para que no estén Abriendo nuevamente Ahora ya Tocaría abrir El videojuego Y probar Bien Vamos a comprar Un camión Comprar camiones Kengor Vamos a pinchar Aquí Visitar Concesionario Si Y vamos a Girar esto Vamos hasta Encontrar nuestro camión Que es este de aquí Bien Vamos a verificar Los cables Y ahí están Papus Bien colocaditos Bien Pero bien Colocados Bien colocados Ok Esto corresponde Ya a la parte final Como ya Comprobamos Que los mods De los cables Funcionan Sin ningún problema La carpeta Americanos O Carpeta De los cables Americanos Simplemente Copiamos Los archivos Copiamos Regresamos Vamos a nuestro Kengor En esta ocasión Y pegamos aquí En esta ocasión Pegamos Y reemplazar Los archivos En el destino Listo Ok Ahora para convertir Este mod En formato CSS Seleccionamos Todos los archivos Existentes Vamos a dar Clic secundario Añadir Al archivo Con winrar Vamos al apartado De zip Aquí borramos La terminación .zip En CSS En minúsculas Obviamente Y vamos a la opción Método de compresión No comprimir Y aceptar Listo De esta manera Una vez que ya se termine De comprimir Ya lo puedes compartir En cualquier página Existente Pues para poder Generar algún dinerillo En las descargas Y poder comprarte Algún videojuego O un DLC A cambio de tu esfuerzo Y trabajo Que les he puesto En práctica Bien Aquí tenemos ya Este Simplemente lo cortamos Y lo sacamos de aquí Y ya lo podemos compartir A diferentes páginas Si tú lo quieres compartir Ya sea un mínimo peso Te recomiendo 7-Zip Que es un comprimidor También Vas a dar Clic secundario 7-Zip Añadir Tu archivo Y este es mi método De compresión Que yo tengo 7-Zip Ultra LSMA2 512 273 4G En esta ocasión Como esta PC Cuenta con dos núcleos Le dejo en dos núcleos Si tiene más Pues aumenta Ok Listo De esta manera Pues se va a proceder A comprimir Ahora estoy usando Cierta modelo Por eso no puedo Pero bueno Este sería el método De compresión De tal manera Este pesa 285 MB Y quedaría Como por 50 MB Más o menos Para que tú Lo puedas subir A un menor peso Bien amigos Hasta aquí Dejamos el video tutorial Espero que les haya servido Comenten Puntúen Manito arriba Manito abajo Y cualquier duda En la caja de comentarios Nos vemos Chau